Hermanos, muy buenas noches, 11 de enero. El Señor es tu luz y tu salvación. ¿A quién puedes temer? Si Él viene contigo, ¿quién podrá atentar contra ti? ¿Quién podrá hacerte caer? El Señor, puedes decir esta noche con toda el alma, es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestro examen de conciencia, pidiendo perdón humildemente por nuestros pecados. Vamos a revisar hoy la soberbia, la avaricia, la lujuria. ¿Qué hay de eso en nuestro corazón? Pidiendo perdón, porque miramos el amor de Dios que se nos ha manifestado, la epifanía, la adoración de los magos en el bautismo del Señor. Señor, ¿cómo podemos nosotros agradecer nuestro bautismo? Reconozcamos nuestros pecados, hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hora de la tarde, fin de las labores, amo de las viñas, Paga los trabajos de tus viñadores. Al romper el día nos apalabraste, cuidamos tu viña del alma a la tarde. Ahora que nos pagas, no lo das de balde, que a jornal de gloria no hay trabajo grande. Das al de la tarde lo que al mañanero, son tuyas las horas y tuyo el viñedo, a lo que sembramos dale crecimiento. Tú que eres la viña, cuida los sarmientos. Hora de la tarde, fin de las labores, amo de las viñas, paga los trabajos de tus viñadores. De tus viñadores. A jornal de gloria, no hay trabajo grande. Este es nuestro jornal. Somos humildes servidores en la viña del Señor. Y nuestra tarea es amar y servir. Al revisar esta jornada, con el Salmo 30, ahorita agradecemos el haber llegado hasta esta hora y poder glorificar al Señor también con el sueño, porque se cierran los ojos y se abren nuestros corazones. Se abren nuestros corazones. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, mi baluarte donde me salve. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Desde lo más profundo de nuestro ser, con el Salmo 129, nuestra oración, nuestra alabanza, sube al Señor, agradable a Él en su presencia. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, esperan su palabra, mi alma aguarda al Señor más que el sentinela, la aurora. Aguarda Israel al Señor como el sentinela, la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo a ti grito, Señor. De la carta a los Efesios en el capítulo 4. No lleguen a pecar. Que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo. No dejen lugar al diablo. ¿Has tenido alguna dificultad hoy con alguien en el trabajo o en el estudio? ¿O en casa? ¿Con esposa, esposo, hijos? ¿O los abuelos, los nietos? ¿Cómo está tu corazón en este momento? Esta palabra nos prepara para entrar en esta noche sin ningún rencor, sin ningún resentimiento. Que llegue el perdón. No lleguen a pecar. O sea, que no llegue la noche y nos sorprenda todavía enojados, todavía con dolores en el alma, sino que podamos, perdonándonos, entrar con tranquilidad a reposar en esta noche. No dejes lugar al diablo, porque el diablo, diabolo, te divide la voluntad. Y donde uno está, o sea, si dejamos que el corazón se divida, donde estemos, en cualquier lugar, dividimos. Por eso, mantengamos el corazón entero en el temor del nombre del Señor. Digamos confiadamente, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Todos. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Señor Jesucristo, Tú que eres manso y humilde de corazón, ofreces a los que vienen a Ti un yugo llevadero y una carga ligera. Dígnate, pues, aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado, que podamos descansar durante la noche, para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en Tu servicio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de entrar a reposar esta noche, compartamos en el lugar de los comentarios cómo nos ayuda el Señor a través del Salmo, a través de la Palabra, cómo podemos escuchar, escuchar la emoción del Espíritu y lo compartimos como una comunión de alma. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea esta noche nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Gracias, Madre, por Tu presencia. Buen reposo para todos, hermanos.